¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información. Después del buen inicio que tuvimos en Copa Libertadores, ahora toca pensar en nuestro torneo, torneo en el que marchamos segundos a un punto de líder que ahora mismo es Strongest. Nuestro rival de este fin de semana será Baca Diez, décimo quinto clasificado y que viene de ganar su primer partido ya que fue capaz de vencer por un gol a cero a Independiente de Sucre. Pese a encontrarse en la parte baja de la clasificación, Baca Diez es un equipo muy bien trabajado. Desde luego los partidos que les he visto jugar están muy bien trabajados por José Orilogay, pero que aquí los resultados no le están acompañando. Partido para el cual Beñal San José reconoció en conferencia a prensa que hará rotaciones pensando en la apretada de la agenda de este mes de abril, donde jugaremos prácticamente cada tres días, ya que este domingo nueve y ya pasamos a repasar lo que será la agenda de este mes de abril. Estaremos recibiendo a Baca Diez en el Hernando Siles, posteriormente viajaremos a Trinidad para jugar ante Libertad Gran Mamoré, encuentro reprogramado, encuentro que jugaremos en nuestro aniversario y que debería haberse jugado el pasado fin de semana. Tres días después jugaremos en Villa Ingenium enfrentando al Weiser Ready, visitaremos Guayaquil el día 19 por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Ese mismo fin de semana jugaremos de local ante Wilstermann. Tres días después tenemos programado el partido ante la Royal Party y esta seguidilla de encuentros le seguirán dos visitas consecutivas. El primero el día 30, ya que estaremos enfrentando a Nacional Potosí, y el segundo ante Cerro Porteño, esto ya el 3 de mayo. Como vemos, una seguidilla de partidos que obligarán al entrado español a hacer rotaciones. Jugadores como Rubén Cordano, Luis Aquín, Moisés Villarroel o el propio Javier Uceda. Estoy seguro que tendrán minutos, sin olvidar a Leonel Justinano y Gabriel Poveda, quienes parece que ya se recuperaron de sus respectivas lesiones. Ambos disputaron minutos ante Palmeiras y seguro que serán de gran utilidad en estas rotaciones. Rotaciones para las que creo que hay plantilla suficiente, ya que en defensa. Y si vemos el partido ante Palmeiras, donde Bellas formó con los hermanos Segredo y Brian Bentaberry, tranquilamente podrían entrar en esta línea de tres Luis Aquín y Nico Ferreira. Por las bandas, como digo, Javier Uceda estoy seguro que tendrán minutos. Al igual que Yomar Rocha, ya que creo que ambos cumplirían una buena función por esos laterales. En el mediocampo, aparte de Gabriel Villamil y Menona Saceo, quienes fueron titulares el miércoles, tenemos a Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Moisés Villarroel o Tonino Melgar. Mientras que en la faceta atacante, tanto Lucas Chávez como Carmelo Algañaz, han demostrado con buenas actuaciones que podrían ser un buen reemplazo de Ronnie Fernández. Como vemos, tenemos un equipo que sobre la mesa tiene una buena segunda unidad, pero claro, esto hay que demostrarlo en el campo de juego. Así que, con todo esto, veremos qué alineación vaya a presentar Beñazajos el domingo para enfrentar a Vaca 10. Y ya para acabar con el vídeo de hoy, nuestro equipo femenino no levanta cabeza, ya que hoy volvieron a caer derrotadas, esta vez ante el Weiss Reddy por un gol a tres, partido que se disputó en el centro de alto rendimiento Guido Loaiza. Segundo partido de nuestro equipo y segunda derrota consecutiva para las dirigidas por Darko Prada. Me voy a detener en este aspecto y voy a hacer una crítica para el departamento de comunicación del club. Hoy no se ha hecho ningún tipo de mención, ni en la página oficial del club, ni en la página de Facebook, ni en la cuenta de Twitter sobre el partido de nuestro equipo, ni tan siquiera se ha hecho eco del resultado del compromiso. Y si me he podido enterar de cómo iba el partido, ha sido gracias a amigos que me han estado contando el transcurrir del encuentro. Creo que tal como en su momento y cuando las cosas les iban bien a nuestras chicas, se realizaban publicaciones, incluso se llegaron a transmitir partidos del equipo, también en momentos donde no están saliendo las cosas tan bien, el club debería dar el apoyo que necesita nuestro equipo femenino. Desde este espacio, Sentimiento Bolivarista, estaremos informando, aunque sea gracias amigos, y aprovecho para dar las gracias a mis queridos amigos Gio y Víctor Quispe Perca, ya que gracias a ellos ha sido posible que vaya conociendo más detalles del encuentro. Como digo, en este canal nuestro equipo femenino también tendrá su espacio, porque recuerden, Bolívar, somos todos una gran familia. Ya está aquí la actualidad del día de hoy, mañana estaremos con más información de nuestro querido y amado Club Bolivar. No olviden suscribirse, darle me gusta, y recuerden, y como siempre digo, Bolivarista en las buenas y más Bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Adiós. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista.